Bueno, miren, ahora que estamos mostrando en el aire a nuestro amigo Paulis Mielinis, tiene un nombre un poquito complicado, pero él es muy querido, nos escribió desde Lituania y nos mandó una muestra de sus figuras, mira, las cosas tan increíbles que él hace. Si te diste cuenta, él no tiene muchos años, él tiene apenas 18 años y es una persona increíble, mira, además de ser muy buena persona, hace muy bonitos trabajos en origami. Ese reloj que ustedes ven ahí tiene muchísimos pasos, es de Robert Lang y él lo elaboró recientemente en un tamaño muy pequeñito, miren, ahí tiene una muestra de sus figuras, si ustedes se dan cuenta, es una variedad enorme, una complejidad magnífica y pues muchas gracias a ti, Paulius, de parte de tus amigos de Colombia, te saludamos, no sé cómo hablar en lituano, miren, ahí queda Lituania, ahí se pueden orientar por España, Italia y subiendo hacia Suecia, como quien va a la península, pueden ustedes ver señalado en verde el país desde donde nos han escrito, es bastante lejano. Oh, mira, otro proyecto que él hizo sorprendente, mira, ese que está ahí es un esqueleto de Tiranosaurio Rex, diseñado por el plegador japonés Iseiyoshino, lamentablemente ya fallecido, pero que nos ha legado muchas figuras muy bonitas, entre otras, él tiene también otros esqueletos de otros dinosaurios, y, ah, bueno, mira, aquí hemos pasado al ave fénix, diseñada por Satoshi Kamiya, y miren qué tamaño lo hizo. Bueno, con estas figuras, pues tenemos que tener algo de paciencia y trabajar cuando ya tengamos algo más de nivel, digamos, esta va a ser nuestra meta, realizar esos modelos que él está mostrándonos ahí. Mira el tamaño de eso, mira, ahí está usando unas monedas de un euro y está mostrándonos el récord nacional de Lituania de la figura más pequeñita. Si te das cuenta, ahí sobre esa moneda de cobre, de esa moneda cafecita, hay una grullita muy pequeñita que él hizo, yo no sé cómo, tendré que preguntarle la próxima vez que lo vea. Ese pianista, también te puedes dar cuenta que está en una escala muy pequeña, gracias a la moneda, él no está presumiéndonos ahí que tiene dinero, sino está tratando de mostrarnos la escala a la que está hecha esa figura. Una moneda de esas es como una moneda de 500. Mira, ahí está Paulius mostrándonos también otro de los modelos de Satoshi Kamiya, que es un origamista muy especial de Japón, que diseña cosas increíbles, que esto ya está más emparentado con la escultura.